¡Hey! ¿Qué pasó RaulCraft222? Estamos aquí en un nuevo video en Plantas vs Zombies 2 Sí chicos, el día de hoy estamos aquí jugando Plantas vs Zombies 2 Como en este juego yo ya llevo mucho tiempo jugando, solamente que se me había olvidado grabar un video en este Y bueno, sin nada más que decir, comenzamos Este, creo que voy a hacer un equipo de plantas, no sé, a ver, vamos a ver ¿Equipo de qué? ¿De plantas qué? Plantas de fuego Plantas de, de hielo Equipo de plantas de explosivas No sé chicos, la mera verdad Podemos también poner Equipo de plantas No sé Equipo de que área A ver Un color Equipo de plantas azules o No sé chicos Bueno, vamos a jugar unos mapas y ahorita veremos Que vamos a jugar ¿De qué equipo de plantas vamos a hacer? Creo que vamos a hacer un equipo de plantas de color café Sí, de color café chicos, ya Color café Nos vamos a ir a tiempos modernos Plantas café ¿Verdad? Dijimos Vamos a jugar el nivel 14 Sí, plantas Puras plantas café Ok, plantas café ¿Sobre de lata que son? No No Con las plantas que te dan creo que no Pero ojalá que la mayoría son cafés Si no me salgo No No Aquí yo no juego No son cafés las plantas Plantas Ok Vamos a esperar Entonces el 16 No, creo que aquí tampoco te dan las que quieres No, las que tú quieras No, 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 no Entonces lo voy a hacer en No importa Lo voy a hacer en En otro nivel que no sea este Ay, perdón Con plantas cafés Pero este sí Este sí lo quiero jugar ¿Cuántos cafés? No, no tiene nada de café Café sí, sí tiene No, no se fue para allá Lo devuelve para allá No tiene café Pero ni modo Lo tengo que poner Este sí es café, chicos Este es mucho café Este sí tiene café Eh, sí lo vamos a dejar Vamos a poner otro cañón Acá otro ¿Qué? Eh Pasé Este no tiene café Jijijija Este es de 3 Muy bien, vamos muy bien Paz 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 Muy bien, vamos Una piñatita Ay, se trabó Miren, está Una gris y una Con color Muy bien, unas piñatitas Y ahorita vamos a jugar en el ¿Cómo se llama, chicos? ¿Cómo se llama? En el ¿Cómo se llama? Ah, en Tal vez en Bueno, son El equipo es de cafés De plantas cafés Muy bien Sí Sí Vámonos pues ya A la A los torneos Aquí en arena Plantas cafés Plantas cafés Ok Entonces, ¿cuáles serían? Estas las elegimos Dijimos Plantas cafés Esta trae café Aquí sí, ahora sí trae café Por sus anteojos Esta sí vale porque trae café Esta también, miren, porque aquí trae cafecito Café Pero Esta es café Pero esta no es muy buena Que digamos Esta es café, esta es buena ¿Cuál otra es café? Hay muy pocas cafés Chicos Y las poquitas cafés que hay son muy malas La verdad Este no me gusta Este es cafecito, miren Tiene poco café Esta también es café Esta también lo podríamos usar Sí, esta creo que la voy a usar también Pero déjenme ver qué otras plantas cafés hay Pues Ni modo con estas Están muy buenas Están muy buenas Bien, agarramos soles Y ponemos Esta 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Muy bien Muy bien que vamos Mi equipo de plantas café Vamos muy bien Chicos Con este equipo Es muy bueno Pero quedan 10 segundos Ya gané Ya gané Ya gané Chicos Muy bueno este equipo La verdad De plantas café Cinco Cinco Muy muy bueno Chicos Vamos a ver qué más plantas cafés hay Vamos a jugar otra Plantas cafés Plantas cafés Plantas cafés Busco por aquí Plantas cafés Busco por allá Estas en las puntitas Tienen plantas cafés Con cafés Así que Así que Vamos a buscar más Esta la verdad No me gusta Pero es café Pero no me gusta Nada Este equipo de plantas cafés Hice muy mal En elegir estas plantas cafés No hay muchas plantas cafés De ataque Chicos Más que las que ahorita Había elegido Esta que hace Atrae y quema Los zombies Pero no tiene mucho café Es que no vale ¿Esta tiene café? No Esta que hace Uye múltiples Zombies No Café 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 Este no es café Pero tal vez Sus anteojos Puedan No Este es café No Este sí es café Pero no Es que No tengo Plantas cafés Ok Es el problema No hay plantas cafés Este es café A ver No sé No sé ¿Cuál más habrá acá? Cafés 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 Está muy caro este Coco cañón No me gusta Bueno sí me gusta Pero es muy caro Es lo que tiene ¿Sí? Este es coco cañón Pero no Es cañón Pero no tiene Café Ok Entonces sí voy a Elegir El palo de escoba ¿Dónde está ¿Dónde está el palito De escoba? Y esto Pero Va a quitar Estas Y me voy a poner La estrella Porque si tiene Poquito café También la Esta tiene café No me había dado cuenta Que es café Con estas Estamos muy bien Pues A por ellos Vamos muy bien Con este chico Me va gustando Vamos más Que bien Está acá Está acá Está acá Agarramos goles Está aquí Está aquí Está acá Está acá Está acá Está por aquí Está por acá Está por acá Y está por acá Vamos súper bien Más que bien Diría yo Otro de estos Está por acá Otro de estos Está por acá Equipo de plantas cafés. Vamos más que bien. Sí, espérenme un poquitín. A ver, ¿qué nos ganamos? Está bien. ¿Cuántos trofeitos tenemos? No sé. Coronas. Tenemos 15 coronas. Y ya estoy en la liga de madera. ¿Cuántas ligas hay? Liga de jade. Estoy aquí, la de madera. Ladrillo, hierro, bronce, plata y oro. Sí. Y pues. Bueno chicos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Para que cada vez que yo subo un nuevo video. Ustedes les esté llegando. Y hasta la próxima. Adiós chicos. Cuídense. Bye. Chau.